Un grupo de 200 ejidatarios tomaron las instalaciones del estadio de béisbol en Navojoa para exigir el pago de más de 200 millones de pesos por la expropiación de más de 1.200 hectáreas del antiguo ejido Navojoa. Solicitamos la intervención del presidente de la república ya que nos enteramos que están invirtiendo en la remodelación del estadio de béisbol, sin embargo el ejido en Navojoa tiene ya muchos años exigiendo que se le pague, que se le indemnice por la expropiación de los terrenos, de que fue objeto desde el año de 1975. Desde 1975 no han recibido pago alguno sobre la venta de sus terrenos, desde entonces la pobreza ha invadido el ejido, por lo que poco a poco se han visto la necesidad de seguir vendiendo sus terrenos. El dinero que nos debía Corete en ese tiempo, ahora sí nos los pagará porque los ejidatarios ya están vendiendo hasta las tierras porque no tienen que comer y necesitamos que nos manden el dinero para repartirlo a ellos. Al enterarse de la iniciativa del gobierno federal por invertir en lo que un día fue suyo, solicitan al presidente de la república los apoye en su lucha legal. Que nos apoye el gobierno, por favor, porque la gente ya está muy, ya hay gente que ya se murió esperando. Con imágenes de Jesús Moreno para Meganoticias, Luis Alfredo Robles.